Hola Roadtrippers, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Roadtrip a Cabo Norte con la Germeneta. Si no sabéis quiénes somos, acabáis de llegar a este canal, somos B y Robert del canal de viajes Germen Viajero, un canal especializado en Roadtrips y viajes de turismo itinerante. En el vídeo de hoy vamos a recorrer la ruta panorámica de Sonnefielet. Nos va a llevar por unas carreteras de montaña impresionantes al paso más alto de todo el norte de Europa a 1.434 metros. Veremos glaciares, carreteras espectaculares... Sin duda es uno de los paisajes más bonitos de toda Noruega, o por lo menos de lo que llevamos hasta ahora. Pero bueno, yo creo que ya lo tenemos todo, ¿no? Sí, arrancamos. Pues no nos podía haber salido un mejor día, un mejor tiempo y este solecito para disfrutar de la ruta panorámica que tenemos por delante. Hoy empezamos la Sonnefielet, una ruta que la llaman la ruta que va por encima del techo de Noruega o del tejado de Noruega y es que vamos a pasar desde el nivel del fiordo, que es al nivel del mar, hasta el paso de montaña más alto del norte de Europa. Vamos a subir hasta 1.434 metros y las carreteras son un total de 108 kilómetros. Así que tenemos que ponernos en marcha que este tiempo hay que aprovecharlo. ¡Vamos para allá! Esta es la Dale Kirche. Lo curioso de esta iglesia es que está construida en piedra porque lo normal aquí es que las iglesias de aquella época, construidas sobre el siglo XII, siglo XIII, estuviesen construidas en madera. Y esta está construida en piedra y dentro tiene unos frescos por lo visto porque está cerrada, no hemos podido entrar y está todo como lleno de materiales de construcción. No sabemos si es que están en obra o que justo hoy está cerrado. Así que nada, nos conformamos con verla por fuera. ¡Gracias! 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 Una subida, bueno, no tan fuerte como la de la carretera anterior que podéis ver en el vídeo de la semana pasada. Llegamos al primer mirador de la ruta que está marcado. Y fijaos los picos que tenemos aquí a la espalda, son todos en torno a 2.300, 2.400 metros. Son una pasada. En el mirador hay un sistema para saber el pico exacto que estamos mirando y cuánto mide. Por ejemplo, si nos ponemos por aquí, nos dice que ese que tenemos justo enfrente es el Store Ringstein y que mide 2.124 metros sobre el nivel del mar. El siguiente mirador y la parada que te tienes que parar sí o sí en esta carretera panorámica es este que tenemos aquí. Y además de sus vistas, los baños los ha hecho un arquitecto muy famoso también de aquí de Noruega. Continuamos la ruta, pero primero lo que vamos a hacer es sacar el dron para que veáis las curvas y las carreteras que traemos. No han pasado ni 10 minutos desde la parada que acabáis de ver. Y tenemos que parar otra vez y esta vez el paisaje ha cambiado totalmente y ahora estamos rodeados de glaciares. Pues hemos llegado a la siguiente parada que hay marcada en la ruta panorámica de hoy y nos parece un sitio espectacular. Así que vamos a quedarnos aquí a pasar la noche. ¡Gracias! 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 Después de llegar a la siguiente parada que teníamos marcada en la ruta panorámica, muy cerquita de donde hemos dormido, apenas 10 minutos, hemos llegado a la zona de las cabañas. Desde aquí salen varias rutas de senderismo, algunas que llegan incluso al glaciar. Estamos en el Parque Nacional de Jotunheimen y muy cerquita debemos andar también del paso de montaña que hablábamos al principio del vídeo, que es como el punto más importante de esta ruta panorámica, a 1.434 metros sobre el nivel del mar. El agua está clarita, clarita, a ver quién se atreve a darse un baño. ¡Gracias! 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 Dentro de la cabaña principal hay unos alojamientos, pero se puede entrar en la parte de adelante tienen como una exposición de arte y eso, y una cafetería. Y merece la pena entrar porque está muy chulo. Ahora sí que sí, estamos en el techo de Noruega. Aquí tenéis el paso de montaña a 1.428 metros sobre el nivel del mar, aunque nosotros veníamos leyendo en los folletos de las rutas panorámicas 1.434. Metro arriba, metro abajo, estamos en la parte más alta, con un día espectacular y un paisaje increíble. ¿Qué más queremos? Música Casi hemos bajado ya a todo el puerto, casi llegamos a Long, que es el final de esta ruta, pero antes hemos parado en este mirador, con unas vistas espectaculares sobre unas cascadas aquí. Música Esperaban los 2.000 metros que no me salían, pero desde otro punto de vista. Música Que está como con inscripciones de lo que es la historia de Noruega. La verdad que es curioso de ver, ¿no? Música 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 Pues no se nos ocurre mejor sitio para terminar este vídeo que en la iglesia de Londo donde acaba la ruta panorámica de Sonfiel. Es un sitio espectacular, es una de las iglesias de madera más conocidas de Noruega y mejor conservadas. El sitio, como veis, es una auténtica pasada. Y nada, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle a la campanita, activad las notificaciones y todo. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de esta serie Hacia Cabo Norte en La Germeneta. Música Música